Esta es una actualización del reporte solar sísmico y volcánico Alerta sísmica En este mes de octubre nos restan varias alineaciones importantes que merecen nuestra atención Primeramente el 14 de octubre, el día de hoy, vamos a tener al planeta Tierra alineado con la Luna y Saturno Ahí lo podemos observar, aquí está la Luna Y esta alineación también es importante Aunque es la convergencia y las demás alineaciones las que pueden traer fuerte sismicidad En las próximas horas y días También este 14 de octubre Mercurio, el Sol y Urano están en perfecta alineación Y también hay múltiples geometrías que se pueden observar aquí Que van a convergir en los próximos días Primeramente mañana 15 de octubre Venus, la Tierra y Urano se van a alinear para el 15 de octubre Aquí tenemos ya la alineación Esto va a crear georresonancia importante para nuestro planeta Especialmente con la Luna que se encuentra a punto de entrar en fase de Luna llena En superperigeo En un cuadro entre 90 grados aproximadamente Luego vamos a tener ya lo que viene siendo el 16 de octubre La Luna va a entrar en fase de perigeo Este perigeo está muy cerca del 17 de octubre Que es cuando vamos a tener ya lo que viene siendo el superperigeo Con la cesigia en fase de Luna llena Nuevamente regresando al 16, la Luna se acerca Más de lo normal en un espacio menor en 24 horas Es otra superluna Y también tenemos las demás alineaciones Obviamente aquí la ventana sísmica se extiende del 14 de octubre Del 14 de octubre hasta el día 23 de octubre Son 9 días donde podemos tener terremotos tipo Meruto de alto grado en magnitud Esto marca ya una ventana crítica en materia de sismicidad Donde vamos a poder tener terremotos tipo Meruto de mega ruptura total Terremotos de magnitud 8.0 mayor En varias zonas tenemos la brecha de Guerrero Obviamente Petatlán con el 5.6 reciente Muy activa la brecha de Guerrero Latente a un terremoto de gran tamaño para México También lo que viene siendo California Sur de California, Mexicali, Baja California, México La región de Los Ángeles Sur de California, Imperial Valley El Valle Imperial, el Centro California Barstow, la región de Palm Springs San Bernardino, Los Ángeles Y también San Francisco Al igual que La Cascadia Japón también con la posibilidad de terremotos grandes Alaska también También Chile y Perú Y lo que viene siendo el Caribe República Dominicana Y también Puerto Rico Para que estemos muy muy atentos Indonesia, Filipinas También las Islas Kermadek y Nueva Zelanda También con la posibilidad de terremotos de mayor tamaño Durante esta ventana El 19 de Octubre Vamos a tener Mercurio Lo que viene siendo Mercurio El planeta Marte Se van a alinear con Júpiter Vamos a avanzar al 19 Ahí está ya entrando Mercurio en alineación Justamente con Marte y Júpiter Y también tenemos Mercurio El Sol Y Júpiter También alineándose El día 21 Entonces esto también crea Aunque paralelo a nuestro planeta Crea una georresonancia Y los cuadros armónicos también Son alterados Por estas alineaciones Estas geometrías que tenemos ahorita Para todos ustedes Ya el 22 de Octubre El día 22 de Octubre Ahí está la alineación Y el 22 de Octubre Mercurio El Sol y Marte También se alinean Aquí lo podemos observar Entonces Marte también puede tener Eventos sísmicos importantes Durante esta ventana Hay sismogramas en Marte Que han sido instalados Y con eso se va a poder medir A ver qué tanto se mueve El planeta rojo Y ya el 23 de Octubre Vamos a tener La Luna Con la Tierra Y Marte En alineación Aquí podemos ver ya la alineación Aunque esto no crea Mucha sismicidad Marte por su distancia A la Tierra No crea tanta sismicidad Pero sí El cúmulo De todas estas alineaciones Durante esta ventana Lo hace crítico Para mayor actividad sísmica Durante esta semana Es muy importante Principalmente por la Luna La Luna es el El factor principal De lo que viene siendo Terremotos de grandísimo tamaño Aquí podemos ver Cómo la Luna Va a entrar en su fase De perigeo Y ya lo que viene siendo Jalando y tirando Sobre las placas Especialmente de Sudamérica Aquí podemos ver La Luna Tirando de la placa Va a tirar de Chiapas Va a tirar de Oaxaca Va a tirar de Guerrero Y justamente Cuando la Luna Ya llega A este punto Donde Llega a la altura De Filipinas Es donde se da La mayor sismicidad Del otro lado En las Américas A 120 Grados De longitud Y también Cuando la Luna Se encuentra Justamente sobre la Cordillera Medioatlántica De hecho Estas rupturas Existen en el planeta Debido a la Luna Entonces por eso Tenemos que estar Súper Súper Atentos Durante Esta fase De Luna Llena Esta Súper Luna Productos Que aquí Ofrecemos Entre ellos La increíble Mesolita La mejor Seolita Del mundo En un cuerpo Alcalino No puede Vivir El cáncer Y esto es muy Importante Porque la Mesolita Reduce También Los radicales Libres Y el estrés Oxidativo Mejorando la Oxigenación De todo tu cuerpo Retarda El envejecimiento Remueve metales Pesados Tan neurotóxicos Como el mercurio El aluminio El plomo El arsénico El cadmio Que estamos consumiendo A través de Nuestra dieta normal Con frutas y vegetales Ya contaminados Es muy importante Quitarse Toda esta toxicidad Entonces La mesolita Es un excelente Excelente suplemento Para también Eliminar Elementos Radioactivos El amoníaco Las nitrosaminas Que vienen En los embutidos Que también Provocan cáncer Al igual Que las aflatoxinas Que también Provocan cáncer También La mesolita Ayuda a remover Organofosfatos Es decir Pesticidas Microplásticos Y demás venenos Del cuerpo Estimula La regeneración De la piel Si tú tienes Heridas Pápulas Enrojecimiento De la piel Acné Psoriasis Y eczema Mesolita Es tu opción Limpia también Los órganos Y el sistema Limpático La mesolita Es excelente Para el hígado Además protege El cerebro Y el sistema Nervioso Regula la glucosa En sangre Regula la hipertensión Y si tú tienes diabetes O eres hipertenso Mesolita Te va a ayudar Ayuda también A que bajes de peso Remueve la toxicidad De medicamentos Es excelente Excelente Para personas Que tienen fibromialgia Y síndrome De fatiga crónica La mesolita Tiene grandes Grandes beneficios Para tu salud Y para que te sientas Tan ligera Como una pluma Mesolite Mesolita Todo lo malo Te lo quita Además La mesolita Es excelente Para personas Que tienen autismo Asperger Déficit de atención Y algunos otros cuadros En su cerebro Como Alzheimer Demencia Pérdida de memoria Senilidad Etcétera Te va a ayudar Entonces la mesolita Tiene también Propiedades antibacterianas Y antivirales Y ayuda muchísimo A que tu intestino Se regenere Especialmente Para personas Que tienen problemas De intestino permeable Entonces la mesolita Todo lo malo Te lo quita Y si te interesa El producto Es muy importante Que escanees El QR Que está a la derecha De tu pantalla Este QR Te va a llevar A la guía completa De cómo hacer tu compra Te llevamos paso a paso Si ya decidiste Por mesolita Te felicito Esta es la molécula Mágica Sin duda Lo que hace al cuerpo humano Es maravilloso Pide tus botes De 1.2 kilo Hoy mismo Pide 3 Y el envío Es totalmente gratis A cualquier parte De México Y además Si estás en Tijuana Mucha atención Ya entregamos El mismo día Puedes enviar tu texto Para Tijuana O cualquier pedido Al Whatsapp Más 52 744 439 94 73 Más 52 744 439 94 73 Mesolita La mejor Seolita del mundo Todo lo malo Te lo quita Dile adiós En la enfermedad Con Him Te da todo el power Para tener un sistema inmune Súper sano Protección total El milagro ya de la naturaleza Y la tecnología Está en tus manos Esto crea un súper poderoso Efecto en tu cuerpo Emo Him Producto número uno En su clase A nivel mundial Es recomendado Para enfermedades Como el cáncer Esto basado ya En estudios formales Del Instituto Caer y de Corea Con pacientes Con cáncer terminal Durante ocho años Si tú tienes cáncer Y estás bajo radio Y quimioterapia Emo Him Es una excelente opción Si sufres de gastritis Y colitis Emo Him Es ideal para ti Enfermedades autoinmunes También te ayuda Enfermedades de la sangre Ni se diga El Emo Him Regenera tu sangre Dándote sangre fresca Trastornos hepáticos Y pancreáticos Emo Him Te va a ayudar Si tienes problemas De respiración Tienes época Obstrucción crónica Pulmonar O cualquier otro problema Como asma El Emo Him Es excelente También es un analgésico natural Este es un producto Excelente De Corea Un suplemento Que viene en una caja Presentado Con 10 cajitas adentro Con 60 sobres Dos al día Son el estándar Si tienes alguna Condición mayor Puedes descargar Nuestra guía Totalmente gratis Solicitándola Al teléfono Vía WhatsApp Más 52 744 439 9473 ¿Qué esperas? Dale un super boost A tu sistema inmune Con Emo Him Porque Como yo lo digo siempre Emo Him Te da todo el power Para darle al cáncer En la Mauer Pide tu caja mensual Mándanos un texto Al WhatsApp Más 52 744 439 9473 Y te ayudamos A hacer tu pedido Hoy mismo El teléfono Nuevamente es Más 52 744 439 9473 Por eso amo A mi Emo Him Porque me da Puro power Esta fue Una actualización Del reporte solar Sísmico y volcánico 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 Sísmico y volcánico